La paloma, no mensajera, la paloma ganadora. ¿Qué tal Marcelo? Hola Diego. Vendían alfones y salió la paloma, que triunfó. Bella noche, como dice el doctor Nelson Castro. Miren, les cuento una intimidad. No disfrutaba tanto, una trasnochada, desde una vez que fuimos a Mau Mau con Víctor Boy, el loco Gatti, bailando lento con Libertale Blanc. ¡Qué mujer! ¡Viva la libertad, carajo! Está bien. ¿De aquella época no tiene una trasnochada como esta del Senado y de diputados? Sí, que fue hermoso lo de anoche, porque por fin hay ley base para que el país empiece a despegar y dejar atrás tantos años de estatismo, abandono, mediocridad y kirchnerismo, de los cuales participé algunos años, pero bueno, ahora es otra historia. Bueno, hasta diciembre participó, ¿no? Sí, sí. No está demasiado, ¿no? Ahora tenemos que amigarnos con el capitalismo, muchachos, que sabemos que no será un sistema perfecto, pero es lo que mejor funciona. Y ustedes saben, Marcelo, digo que soy la cara dialoguista y respetuosa de este gobierno, pero permítanme un gustito, mi leísta. Sí. Lloran los cucardos. La doctora Carrió, Lustó y el Frente de Izquierda decían que no íbamos a poder gobernar. Ok, como dice el presidente, amo. Está bien, ahí está aprendiendo todos los tics del presidente. Amo. A ver cómo es, amo. Amo. Por favor, le pido, concéntrese, yo le voy a dar una nota y usted replíquela. Amo. 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 Ahí está, ¿ves? Ahí está. Así es. Bueno, gracias, Diego, fue un desahogo. Necesitaba. Un cable a tierra, un cable a tierra. Sí, sí, sí. La aprobación de la ley fue un primer paso muy importante, ahora arranca otra etapa que también va a ser difícil y ardua, porque sabemos que el presidente... Ahora, ahora no, a ver, excusa, ¿no? Siempre le va a ser difícil, pero ya con algunas herramientas empieza la recuperación, ¿eh? Viva Perón, carajo. No, se equivocó el gobierno. Se me escapó, se me escapó. ¿Recuerda ese momento hace 10.000 años cuando había que ratificar a Guillermo Franco? Y entonces, firme como rulo de estatua, ¿eh? Sí. Se dijeron tantas cosas que lo iban a correr, que esto, que el otro, que estaban disconforto, y ahí usted terminó ganador. Al final fue serruchando a todo, Guillermo. No, pasa que anoche estaba tan contento el presidente y Karina que nos tomamos unos huiscachos sin hielo, y bueno, tengo la voz medio rasposa. Rasposa. Muy bien, bien, bien. Pero al único que serruché esa pose, nada más. Nada menos, nada menos y nada más. Y nada menos. Viene la etapa de sacar afuera la hojarasca, como dice Sturzenegger. Así que desmiento totalmente que haya celos entre Sturzenegger y Toto Capusto. Nadie le había preguntado, así que yo le diría que cuando nadie pregunta es la desmentida, la única se amplifica. En psicología, ¿qué es esto? Claro, esto no es una pipa. Bueno, gracias. No se ría así. Gracias, Guillermo. Está contento. Muy bien, bien. Gracias. Gracias. Gracias.